Buenas tardes a todos y a todas, les queríamos dar la bienvenida a este próximo webinar de Pietro Villa que estaremos realizando, que vamos a tratar de Alux Valvus. Quiero antes dar la bienvenida a todos los panelistas, agradecerles que estén acá presentes, a la doctora Gala Santini Araujo, médica del sector de Medicina y Cirugía de Pietro Villa en el Hospital Italiano de Buenos Aires y actualmente es la secretaria de SAMESIP. El doctor Leonardo Conti, médico especialista también en Pietro Villa y del sector de Medicina de Cirugía y Pietro Villa en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El doctor Santiago Eslava, médico, primero feliz cumpleaños Santiago que está acá con nosotros, seis cumpleaños, médico especialista en Pietro Villa de Sanatorio de Bucutren y miembro titular de cirujanos especialistas en pie y pierna y también miembro de SAMESIP y Facultad Nacional de A.O. Y el doctor Enzo Esperone que nos estará acompañando, moderando, médico especialista en Pietro Villa de Línea de T y Sanatorio Finoquieto y miembro de la Comisión Directiva de SAMESIP. Bueno, sin más, vamos a dar entonces inicio y continuidad al doctor Enzo Esperone. Muchas gracias. Hola José, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a vos José y a todo el Comité de Educación Médica de Promedón. Estos eventos la verdad que suman y aportan muchísimo. Hoy siguiendo con la serie de webinar de la empresa Promedón, vamos a continuar con la patología de Pietro Villa, en este caso de Antepie y de Alux Valgus. Así que, les comentamos, van a ser presentaciones de alrededor de 10 minutos cada una, a continuación una de la otra y al final las preguntas que pueden ir haciéndolas a través del canal de YouTube. ¿No es cierto José? Que vamos a ir chequeándolas. Le damos paso entonces al doctor Santiago Eslava, que en este caso nos va a hablar sobre la hipermovilidad del primer rayo y sobre la operación de cirugía de lápidos. Santiago, feliz cumpleaños y adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es a ver si existe en realidad la hipermovilidad del primer rayo, que ese es un tema bastante controvertido. El objetivo de esta presentación es discutir el concepto de la hipermovilidad del primer rayo y presentar lo que ya todo el mundo conoce, la técnica de lápidos modificada. Y empezamos la charla con una pregunta. ¿Es importante la orientación de la carilla articular de la primera cuña en el desarrollo o en la progresión del Alux Valgus? Tema controvertido. Fíjense, ya a principios del siglo pasado, Traslow decía que la oblicuidad de la carilla articular obligaba al metatarsiano a colocarse en varo y de ahí surgió el término metatarso primo varo. Un poquito más adelante, Lápidus lo que vio fue que estos metatarsos primos varos, cuando la faceta estaba muy oblicua, tenían un mayor rango de movilidad, y a eso lo denominó hipermovilidad. Y vio que eso tenía cierta relación con el desarrollo del Alux Valgus. Luego, en el año 94, Kenneth Johnson publica un trabajo que dice que la inclinación de la faceta medial de la primera cuña por encima de los ocho grados también predispone al metatarso primo varo, y como después vamos a ver, en el desarrollo del Alux Valgus grave. Pero a su vez, en el mismo año, en el año 94, South Johnson demostró que la inclinación del tubo de rayos hacía que la angulación esa no sea, digamos, certera, dependía un poco de la inclinación del rayo. Entonces, surgieron las preguntas, ¿Existe la hipermovilidad? ¿Se puede medir? ¿Y es sintomática esa hipermovilidad? Este es el trabajo que les comentaba, fíjense, en Estados Unidos ya hace unos cuantos años, Kenneth Johnson, él ya hablaba de deformidad severa. Los Alux no son esos Alux que uno se los confunde para una Chevron y Akin, no, son Alux Valgus graves, severos. En general, con los sesamoidios luxados en posición 6, en el espacio los dos sesamoidios. Ese es el Alux Valgus que vamos a ver con esta patología. Y hablaba de artrodesis de realineación y la colocación del tornillo M1 y M2 como modificación de la técnica de lápiz. Pero el que yo creo que es el padre de la técnica es el doctor Kai Klaue, que se jubiló el año pasado, es un suizo, es un personaje, y él ya en el año 91 ya hablaba de la artrodesis de reorientación y había que reorientar ese primer metatarsiano que estaba rotado y desalineado, tanto en el plano sagittal como en el plano horizontal. Entonces, él decía que es fundamental la realineación en el plano sagittal, pero reponer horizontalmente el primer metatarsiano luego de derrotarlo sobre los sesamoidios. Un poquito más adelante, él había ido a Seattle a verlo a Hansen y publican otro trabajo junto con Maskelet y estudiaron la relación que existía entre la hipermovilidad y el desarrollo de halux vagus. Y los resultados sugieren que existe una estrecha relación entre la hipermovilidad del primer rayo y la presencia del halux vagus severo. Halux vagus severo. ¿Qué consideraciones vamos a hacer? Es que en el examen, la hipermovilidad tiene cierta subjetividad en el examen físico y que la sensibilidad, ahí pasó de largo el video, veo que no me dejó bajar el videito de la hipermovilidad, pero el diagnóstico sigue siendo clínico, ahí va. Fíjense, esta es la forma que se logra ver la hipermovilidad del primer rayo. Existen signos clínicos de inestabilidad también, como la hiperkeratosis en la cabeza del segundo metatarsiano, la metatarsalgia, que es un dato fundamental en estos casos, la metatarsalgia, y muchas veces podemos encontrar dolor por artrosis de articulación del infrán. Los signos radiográficos se pueden medir con test como el Coleman modificado, se dice que un aumento mayor de 4 grados en el plano sagital, o de 8 grados en el plano transversal, con el Swiss test, sería la forma de evaluar la inestabilidad. Pero hay otros datos que tenemos que tener en cuenta, como es la diastasis entre M1 y M2, fíjense, en esa foto pareciera como que fuese una secuela de una lesión del infrán. Muchas veces se van a encontrar con esto, con facetas muy oblicuas de la cuña, y con una diastasis entre el primero y segundo metatarsiano, o un engrosamiento de la cortical del segundo metatarsiano, como un signo sugestivo de hiperapoyo de ese segundo meta, o artrosis de la articulación del infrán. ¿Y cuál es la indicación de esta cirugía? El alux valgus con hipermovilidad del primer rayo, independientemente de la angulación. No interesa qué grado de intermetatarsiano, metatarso, falángico, acá lo que se está poniendo foco es a la hipermovilidad, pero les recuerdo que son alux valgus graves como el que está en la foto, por lo general. Y la indicación que Clawe le hacía a esto era metatarsalgia asociada con alux valgus con hipermovilidad. Él decía que la gran mayoría de los pacientes desarrollaban metatarsalgia por esa hipermovilidad que tenía el primer rayo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es lograr la consolidación unio metatarsiana e intermetatarsiana indolora y alivio de la metatarsalgia. Ese es el objetivo del tratamiento. Fíjense, alux valgus más bien grave con la artroidesis, cuño metatarsiana e intermetatarsiana. La técnica quirúrgica frecuentemente se asocia a otras osteotomías de los metatarsianos como Wey, Maceira o Diafisarias, y lo que tiene es un posoperatorio mucho más prolongado que el alux valgus habitual, la Chevron. Si bien con los métodos de fiscación que luego vamos a ver se está bajando un poquitito de eso, lo habitual y lo clásico es movilización de seis semanas sin carga y luego dos semanas más con carga. Es una técnica demandante que incluye un abordaje longitudinal amplio en el primer espacio. y la liberación que hacemos es una liberación a lo de liebre, no es una liberación cortando el tendón conjunto, sino que el tendón se deja y lo que se hace es que se abre la cápsula. Fíjense, abordaje longitudinal medial sobre el buñón con la exostectomía, que la exostectomía también es poquito, no hay que resecar tanto en este tipo de cirugía, y el abordaje longitudinal dorsal ahí en el primer espacio siguiendo el tendón del extensor del alux. No se abre toda la herida, sino adelante para hacer la liberación y en la zona donde se va a hacer la resección moderada de las cadillas articulares, porque podemos dejar un metatarsiano medio corto, si no se va a hacer osteotomías en los metatarsianos centrales, hay que tener en cuenta de no resecar mucho de la cuña o de la base, y este es el paso fundamental que decía Clauhe, que es la resección de los cóndilos, el lateral de M1 y el medial, perdón, el cóndilo medial de M2 y el lateral de M1, y hacer la artrodesis de esa zona, M1, M2, y ahí colocar el tornillo que nos va a fijar el primer metatarsiano con el segundo metatarsiano. Este es el paso fundamental en el inicio de la técnica. Y luego, sí, hacer la fijación de C1 a M1, y como dato de técnica importante, es hacerlo con la metatarsofalángica en dorsiflexión, porque una de las cosas que en general sucede es, los americanos le llaman el dorsal shift, que es cuando se nos va hacia la dorsiflexión en el primer metatarsiano. Y luego, sí, la colocación de una placa de osteosíntesis y eventualmente la osteotomía de Eikin. Es raro, muchas veces, o sea, es raro que una Chevron no hagamos Eikin, pero es raro tener que hacer una Eikin en las lápidas. En general, mismo corrigiendo desde el metatarsiano, muchas veces no hay que hacer osteotomía de Eikin para corregir el vagosalán. Y la fijación, obviamente, de la artrodesis, con tornillos de 3.5 y placa, y lo fundamental es la reducción del metatarso por sobre las cabezas de los metatarsianos. El posoperatorio, como dijimos, dos semanas de valva corta, retiro de puntos y colocación de walker sin apoyo hasta la sexta semana, y luego dos semanas de carga con el walker. ¿Qué complicaciones son las más frecuentes complicaciones de la herida? La traslación dorsal, la seduartrosis y agregamos otro que es los errores de osteosíntesis. Fíjense, son en general, y es que se dematizan mucho y se pueden lesionar los nervios cutáneos porque es un abordaje dorsal amplio, el edema, hay que avisarle a los pacientes, hay un plexo venoso en el dorso del pie que hay que ser bastante meticuloso de no, tratar de no coagularlo para no generar este edema, y obviamente la infección. Fíjense, en inicio esto, al principio en el año 89 y en el 92, 15% de revisiones, 20% de fallas de Meyrson, un poco más adelante, ya 2004, 5% de los pies no consolidaron, en otro de los trabajos, 2005, 4% de falta de consolidación y un 2% de revisiones. O sea, es una técnica demandante que tiene obviamente mucho más complicaciones que la osteotomía común, la que estamos acostumbrados a hacer. Otras complicaciones como la trombosis venosa por la inmovilización prolongada, fueron descritos también en un sedo de neurisma, pero eso ya es mucho más raro. Fíjense, este es un caso de uno de los primeros que yo hice en el año, creo que fue 2006 o 2007 de haber sido, una paciente con metatarsialgia y hipermovilidad, le hice una técnica de lápidos, la señora anduvo barra y me viene a ver a los 8 meses porque tenía dificultad con el calzado, sin dolor, pero con esa imagen, y con esa imagen tomográfica. Estaba sedoartrósica, las dos, C1M1 y M1M2. Entonces, lo que hicimos fue, otra vez, reorientar el primer meta, ponerlo en su sitio y volverlo a fijar y lograr la consolidación tanto cuño metatarsiana como intermetatarsiana. Un poquito largo el tornillo. La traslación dorsal. Esto es una cosa que es lo más frecuente que yo veo que nos sucede en el momento de la fijación. Muchas veces, cuando nos sucede y ya viene el paciente en el posoperatorio, a veces no dan síntomas, pero es un error en la ejecución de la técnica y justamente eso se puede obviar haciendo la fijación de la articulación metatarsofalángica en flexión dorsal máxima. Esto es un error de osteosíntesis, son todos casos nuestros, de nuestro equipo. La selección del implante quizás no fue el adecuado, pero hubo evidentemente un error en la reducción y en la colocación del implante. Fíjense, a los seis meses estaba prácticamente igual que en el preoperatorio y luego se lo revisionó con una artrodesis que va a debate a hoy en día yo creo que eso se revisaría con tornillo y placa. Ahí está la pregunta, tornillo o placa? Ahora, fíjense, tornillo solamente versus tornillo y placa, los mejores resultados fueron obtenidos con la placa bloqueada y mejoraron un poco en los tiempos en cuanto a la carga total y en cuanto a la consolidación. Este es un trabajo cadavérico que habla que en realidad es un trabajo que la placa dorsal versus la placa plantar y demuestra que la placa colocada por plantas de trabajo cadavérico colocaron un tornillo a 10 milímetros de la articulación de primer metal a cuña y luego hicieron con placa dorsal y con placa plantar y los estudios biomecánicos resultaron mejores con la placa plantar. Entonces, como conclusiones podemos decir que es una técnica demandante, que es una técnica arreglada para evitar complicaciones, que tiene un alto índice de salud de artrosis para lo que es, digamos, una técnica habitual de aluxo albus, no siempre sintomáticas, incluir la artroésis M1-M2, chequear la posición del primer metatarsiano antes de la fijación, la rotación y la reducción sobre los esamodios fundamental y fijarlo con la metatarsopalángica en flexión dorsal. Y tornillo de compresión y placa pareciera ser el mejor método de fijación. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo Santiago, muchísimas gracias, muy claro, un tema relacionado a pies complejos que creo que vos sos uno de los que primero trajiste este tema y más experiencia debes tener y ahora que también ha resurgido la técnica con el tema del componente rotacional de primer meta, que ahí tenemos algunas preguntas pero las dejamos para el final. Así que muchísimas gracias Santi. Le damos paso a la doctora Gala Santini Araujo que ya presentó todos sus cargos José y Gala nos va a hablar de las estrategias quirúrgicas en las afecciones de los dedos menores y le diste un poco sobre algunas complicaciones, ¿no es así Gala? Sí, buenos días Enzo, ¿cómo te va? Siempre es un placer Enzo que me oderes cuando hablo un poco de estos temas filosóficos. Muy buenas noches a todos los demás que nos están viendo, siempre también es un placer compartir estos momentos virtuales con miembros de la SAMESIV y con mi co-equiper Leonardo Conti y sí, hoy voy a hablar sobre algunas estrategias quirúrgicas que utilizamos frecuentemente para el tratamiento de las deformidades de los dedos menores, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta sus complicaciones y sobre todo el dedo flotante, ¿sí? Si algo todos debemos tener en cuenta, ¿sí? Cuando analizamos un dedo en martillo, un dedo supraducto, es que no tenemos que dejar de ver qué es lo que está pasando con la articulación metatarsofalángica, ¿sí? Dependiendo de cómo esté su estabilidad, dependiendo de si está subluxada o no, ¿sí? Vamos a tener un arsenal de técnicas para resolver las diferentes deformidades que se nos van presentando, que van desde liberaciones de partes landas en, digamos, dedos flexibles y metatarsofalángicas sin tanto compromiso, a realmente técnicas de reconstrucciones directas o indirectas de la placa plantar con artroides interfalángica proximal en deformidades muchísimo más estructuradas. Y si bien tenemos todo este arsenal, aún así nosotros vemos en nuestra práctica diaria que persisten en el posoperatorio un porcentaje de desviación digital, ¿sí? en diferentes planos, sobre todo en el axial. Sea cual sea la técnica que nosotros utilicemos, siempre nosotros nuestras metas van a ser la congruencia metatarsofalángica, la realignación digital y, sobre todo, el alivio del dolor del paciente. Y a lo largo de estos minutos lo que vamos a evaluar es la literatura para ver qué nos ofrecen estas mismas técnicas en cuanto a estas complicaciones, sobre todo la de dedo flotante. Me voy a focalizar en estas dos complicaciones porque si bien la mayoría suelen ser asintomáticas, hay un amplio porcentaje que realmente nos sorprende cuando nosotros revisamos las casuísticas personales, y tiene que ver totalmente con las características intrínsecas de las estructuras anatómicas de esta región. Entonces vamos a empezar repasando las técnicas indirectas de reparación de la inestabilidad metatarsofalángica como pueden ser la descompresión con osteotomías metatarsales o transferencias tendinosas y osteotomías falángicas. Cuando nosotros vamos a repasar y buscamos en la literatura tenemos ampliamente difundida la osteotomía de Whale como tratamiento y tenemos artículos, yo me voy a focalizar en dos, uno del 2011 que es un metaanálisis y que tiene un montón de dedos y articulaciones metatarsofalángicas tratadas y lo que nos habla es que hay un 36% de los casos en que tenemos dedo flotante. Y otra es un trabajo que es un poco más viejo pero es muy interesante porque evalúa el porcentaje de dedo flotante en una Whale más una artroesis interfalángica proximal y ese dedo flotante es mayor a una Whale sin artroesis y también evalúa que no hay diferencia para el dedo flotante en cuanto es el acortamiento si es mayor a 7 milímetros o menor a 6 milímetros lo que nos deja obviamente pensando en la biomecánica intrínseca y del desplazamiento propio que tiene la Whale en la cabeza metatarsiana porque la desciende y entonces eso nos hace inmediatamente pensar en la triple osteotomía y ver cuál es ese cambio que genera la triple osteotomía que es el de que el corte permite acortar pero sin una traslación plantar de esa cabeza y hay artículos que nos dan un porcentaje incluso del 4% de dedo flotante o sea que es ampliamente parecería ser ampliamente superior y qué pasa con las transferencias tendinosas que muchas veces las utilizamos acá en la fotografía podemos ver cómo estamos realizando una transferencia tendinosa de manera percutánea y qué es lo que a nosotros nos mejoraría esta técnica quirúrgica poder restaurar indirectamente ese mecanismo de Windlass al crear esa flexión de la articulación metatarsofrángica proximal para prevenir ese desarrollo del dedo flotante entonces generalmente por ahí es una técnica que se puede adosar y agregar a otras técnicas que nosotros utilizamos acá en las fotografías podemos ver cómo esos emitendones son trasladados hacia el dorso y cómo son suturados y cómo esto también se puede hacer en este caso en este dedo que era un dedo flexible por mini incisiones las transferencias tendinosas hay bastantes artículos que las evalúan pero generalmente todas tienen aproximadamente entre un 20 y un 26% aún de dedo de dedo flotante y cuando nosotros vamos a evaluar los procedimientos con los procedimientos con artrodesis interfalángica proximal cuando ya hay rigidez en esos dedos y son dedos muchísimos más complejos nosotros por ejemplo lo que estamos utilizando ya hace unos años es la fijación de la interfalángica proximal de manera percutánea con pines reabsorbibles ¿sí? ¿por qué a veces utilizamos esto? y porque estos pines reabsorbibles al contrario de tener que realizar una osteoidesis con una clavija de Kirchner o otros dispositivos nos permiten realizar osteotomías falángicas proximales que a veces podemos agregarle esa osteotomía falángica proximal para mejorar el deseje del dedo si nosotros vemos en las fotografías cómo podemos realizar la osteotomía flexora percutánea y también desde ahí podemos preparar la articulación vemos el punto de entrada de la clavija a nivel del tip del dedo medimos mediante el intensificador de imágenes la longitud de la clavija biodegradable labramos el canal con esa clavija y se viene el momento púlmine que es cuando tenemos que ya está labrado el canal pero tenemos que retirar la clavija para poner el pin biodegradable que es el momento de tensión intraquirúrgico y después y en esto hay que ser muy cauteloso es en cómo introducimos el pin biodegradable y después realizar por un abordaje percutáneo plantar la osteotomía según si la requerimos o no ahí podemos ver un caso pero qué es lo que pasa con estos pines cuando nosotros vamos a la literatura y vemos a ver qué pasa cuando hacemos artrodesis con fijaciones porque incluso a veces hay artículos en los cuales no se llega a artrodesar la interfalangica proximal para mantener un poco de curvatura hacia plantar del dedo pero cuando nosotros vemos vemos que cuando están asociados a osteotomía de Weill también vuelven a presentar un porcentaje de aproximadamente el 34% de dedos flotantes y volvemos que cada vez que utilizamos esa osteotomía tenemos ese alto porcentaje nosotros en los últimos años hemos estado utilizando la técnica de realizar la osteotomía percutánea en la base de la falange proximal en los casos en los cuales intraquirúrgicos nosotros vemos que todavía falta bajar falta descender el dígito y nos llamó la atención porque tuvimos muy poco porcentaje de dedos flotantes y si ustedes ven acá lo realizamos en el 39% de los casos esa osteotomía que es muy parecido al porcentaje de dedos flotantes que se ve en la mayoría de las otras casuísticas entonces por ahí me parece que si no hubiésemos realizado esa osteotomía descendiendo quizá por ahí tendríamos el mismo porcentaje de dedos flotantes que el resto de la literatura y obviamente muy someramente no me quiero extender mucho pero no quiero dejar de hablar de qué características tienen las reparaciones directas de la placa plantar nosotros tenemos diferentes alternativas abordajes dorsales y abordajes plantares entonces ¿qué pasa en la literatura con estos abordajes en cuanto a la consecuencia y una complicación como es el dedo flotante? Generalmente nosotros vamos a elegir un abordaje dorsal cuando nosotros necesitamos realinear ese metatarso cuando nosotros vemos que necesitamos retrasar esa cabeza del segundo dedo y entonces existen ya en los últimos años diferentes dispositivos que nos ayudan a realizar y a visualizar bien esa placa se tienen que hacer con abordajes que lamentablemente sí repercuten en digamos una lección de los ligamentos colaterales y eso hay que tenerlo en cuenta ya la técnica es conocida y está actualmente ampliamente difundida y lo que tenemos que evaluar es digamos si vamos al artículo paradigmático que es el artículo de Cayo Neri lo que tenemos que tener en cuenta y les quiero mostrar acá es que ellos realizan nada más la UEL con la reparación de la placa en los grados 2 y en los grados 3 porque en los grados 4 ya directamente hacen la transferencia tendinosa porque es digamos una placa que está muy sufrida y la verdad que no tenemos tejido para suturar pero si volvemos y nos marcamos bien nada más y vemos bien en los casos número 2 y número 3 hay un porcentaje habitual de un 26% de dedo flotante y un 40% no llegan a ser presión digital cuando nosotros vamos a elegir los casos que hacemos por plantar son los casos en los cuales digamos vamos a tener una ruptura aguda y vamos a tener un metatarso alineado porque si nosotros vemos que queremos retrasar una cabeza lo que vamos a hacer es vamos a ir por dorsal pero en los casos que vamos por plantar la verdad que encontramos en la técnica quirúrgica una visualización directa muy buena mi preferencia es generar y resecar la parte lesionada para después poder retensar y lo retensamos con un mini arpón y después realizamos la sutura manteniendo la flexión plantar del dígito hay escasa literatura a nivel del abordaje plantar nosotros nosotros siempre sugerimos que se haga y que el paciente de elección se haga con una correcta fórmula metatarsal con una ruptura aguda o subaguda y que sean pacientes jóvenes y activos y que no tengan luxación metatarsofalángica el posoperatorio sí obviamente como toda la reparación de la placa es un poco más engorroso que si nosotros hubiésemos hecho una osteotomía metatarsiana una técnica indirecta pero a veces vale la pena por el grado de prensión digital que se puede llegar a lograr y que estamos viendo que logramos pero ¿es esta técnica nos ayuda a una reducción de ese índice de dedo flotante en comparación con la del abordaje dorsal? Hay artículos que incluso dicen que sí que hay un 6.5% de dedo flotante pero es muy interesante porque la mayoría de los artículos también generan encuestas o hacen preguntas subjetivas a los pacientes y ven que los pacientes esas encuestas de satisfacción cuando contestan contestan que en realidad el porcentaje de dedo flotante es un 28% ¿sí? Entonces a veces puede llegar a estar sesgado o lo pueden sentir así los pacientes pero bueno tendrían como un mismo porcentaje que el abordaje dorsal Con las consideraciones yo creo que cada vez vamos a tener mayor conocimiento anatómico y mayores posibilidades de utilizar implantes y técnicas incluso mininvasivas que nos van a ayudar a llegar a estos objetivos ¿sí? A estos objetivos de congruencia de evitar el dedo flotante de la realineación digital y de por supuesto de alivio del dolor existen pocos artículos prospectivos y creo que desde la última década se ha tenido muchísimo más en cuenta estas deformidades y esta articulación metatarsofalángica que durante años fue relegada y me parece que en los próximos años vamos a encontrar muchísimo más caudal científico que nos ayude a resolver estos problemas muchas gracias muchas gracias muchas gracias gala muy bueno muy interesante lindos temas que a veces muchas veces los dejamos medios de lado y esas complicaciones que bien vos describiste ensombrecen todo el resultado postoperatorio del antepin general así que buenísimo tengo una pregunta ahí que queda para el final le damos paso al doctor Leonardo Conti que en este caso Leo nos va a hablar sobre su alternativa terapéutica en el Albus Valbus Rígido adelante Leo qué tal buenas tardes a todos un gusto estar acá compartiendo estas charlas muchas gracias a Promedón por la invitación así que bueno mi alternativa en el Albus Valbus Severo Rígido no pasa la ahí está en los Albus Valbus Severos que tienen un índice de fracaso de la cirugía con un ángulo intermediatarsiano mayor de 15 y 6 grados un ángulo metadraso falángico mayor a 25 grados esos Albus que uno no sabe qué técnica realizar tenemos en la radiografía un Albus Valbus con una incongruencia articular esta incongruencia articular desde hace ya muchos años lleva un desgaste articular y a una rigidez en la cual el dedo el Albus no es posible llevarlo a su posición neutra hacia el varo sin embargo todo esto el paciente refiere a tener una movilidad flexo-obtensora correcta o sea es muy buena la movilidad y ese paciente se queja del buñón del buñón pero no de la movilidad entonces en estos Albus ¿qué posibilidades tenemos? tenemos o la artrodesis que es lo que todos los trabajos científicos sugieren realizar una artrodesis metadraso falángica en estos casos o la cirugía de preservación de la articulación entonces nosotros en estos casos decidimos últimamente ya hace unos años en realizar una cirugía que nos preserve la articulación para que deje movilidad antes de eso quiero comentarles qué es lo que nosotros llamamos carilla articular funcional nosotros sabemos que la parte medial de la carilla articular del metatarsiano no funciona desde ya hace muchos años ese cartílago está desgastado está desvitalizado y el dedo tiene un eje de movilidad en esta en este lugar del cartílago que es el cartílago que está funcionante entonces nuestra hipótesis es que si nosotros llevamos el Albus a su posición neutra a su reducción del 100% vamos a adelantar y vamos a acelerar un proceso artrósico y de dolor en el paciente entonces nosotros lo que hacemos es un corte de la eminencia medial importante y también recercamos ese cartílago sin función creando así una neoarticulación como lo ven en el gráfico en el segundo gráfico y luego con unas ostotomías en cuña de la metafisis distal vamos a corregir el CDMA y el desplazamiento fijándolo con uno o con dos tornillos de osteosíntesis vamos a seguir a la técnica ven como el dedo no va hacia el bar o está rígido ese plano hacemos un abordaje medial en el cual lleva un centímetro y medio o dos centímetros cuidando así los nervios y las estructuras nobles luego de eso ven como es la exostectomía y lo que hacemos primero si es necesario hacemos una quelectomía dorsal y luego la resección de la eminencia media y del cartílago que nosotros mencionamos anteriormente hay que tener cuidado en este proceso de que los huesos habitualmente son osteopénicos luego ingresamos una clavija de dos milímetros que es la que va a ser el desplazamiento de la cabeza metatarsiana y luego de pasar esa clavija vamos a realizar los cortes en el metatarsiano tenemos el primer corte que va a ser paralelo a la articulación a la nueva articulación que generé ese corte va a ser incompleto y luego vamos a hacer otro corte el cual va a ser perpendicular al eje de la diástasis ese corte sí va a ser completo para luego sacar la cuña que realizamos siempre hay que tener cuidado de tratar con cuidado las partes blandas la piel la cápsula luego la parte ósea con un escoplo o con un o con un instrumento poder sacar esa esa cuña luego de resecar la cuña nosotros lo que hacemos va a ingresar la clavija como lo ven en el intensificador ahí se mejoró el DMA luego con una sonda canalada vamos a tener cuidado de no fracturar esa cortical medial porque si uno no es muy cuidadoso con eso ese paso es importante luego miramos el eje del metatarsiano que pierde tanto en el sagital como en el frontal alineado y luego estabilizamos esa osteotomía con uno o con dos tornillos en este caso vamos a poner dos tornillos fíjense que nosotros pasamos la cortical lateral de la parte proximal del metatarsiano para darle mayor estabilidad a esa osteotomía por eso le pasamos la mecha para horadar bien la cortical lateral y ponemos un tornillo de 3.5 de raspa completa es un tornillo que tiene dos pasos de rosca diferentes y va a tener una compresión de 2 o 3 milímetros que nos dan una mayor estabilidad que otros tornillos que no son de todo rosca en este en este paso podemos dejarlo puede ser de 4 milímetros o de 3 milímetros o de 3.5 y de 2.5 siempre fijándonos con el anticipador de imágenes tanto como queda en el frente como en el perfil luego realizamos otra vez la osteosíntesis en este caso vamos a poner un tornillo de 2.5 es importante tener toda la gama de tamaño de los tornillos para utilizar porque a veces cuando uno ingresa más proximal necesita un tornillo más largo y cuando uno ingresa a más distal necesita un tornillo más delgado en este caso pusimos un tornillo de 2.5 como lo ven también de rosca completa es idéntico que el anterior pero más más delgado y se realiza la fijación de la estotomía con respecto al aductor habitualmente no lo realizamos solamente si vemos que el alux quedó todavía en valgo un poco ahí lo realizamos el aductor antes dejábamos la clavija la osteodesis la dejábamos tres semanas actualmente lo estamos haciendo sin la clavija la sacamos intracirúrgicamente y por eso hacemos una filación con dos tornillos el calzado como mencionado va a ser en la cuarta semana obviamente el primer mes es con el zapato posquirúrgico y el paciente puede apoyar completamente y la restricción de la actividad deportiva es por dos meses hasta que veamos que la osteotomía está consolidada nosotros en el año 2016 hicimos un trabajo osteotomía distal metalisaria en cuña con descansamiento lateral para la corrección de alus valgus que fue presentado en el congreso de SLAOR y fue un estudio retrospectivo que fue el objetivo de determinar la corrección obtenida en pacientes tratados con esta técnica evaluando así el AOFAS y los cambios radiológicos en el posoperatorio los resultados fueron que entre enero de 2009 y marzo de 2015 operamos a 30 pacientes 44 pies todas mujeres con una edad promedio de 61 años y un seguimiento promedio de 21 meses al final del seguimiento el 98% se vio con solidación radiológica el 82% no hubo progresión de cambios degenerativos radiológicos y el 18% que las hubo fueron asintomáticas el 91% mantuvo la corrección angular no hubo desviación en ningún eje y el AOFAS que era un promedio preoperatorio de 55 aproximadamente pasó a 90 puntos acá tenemos unos casos clínicos acá ven como el DMA y el ángulo se corregió en todos los ejes tanto el intermetarsial como el metatraso falángico y el DMA y la corrección de la subluxación de los sesamoidos también fíjense esta no pasa la fíjense en esta reografía como es que cambia la articulación que es el objetivo de esta técnica quirúrgica este es otro caso clínico a 54 meses posoperatorio este es otro caso clínico en el cual también le hicimos un alargamento del extensor eso hay que tenerlo sin cuenta cuando uno ve estos alus valgus tan severos siempre el extensor por más que uno lo corrija la parte ósea si no hacemos un alargamiento de ese tendón va a residivar pronándose el dedo y levantándose entonces nosotros creemos que esta técnica es una muy buena alternativa a la artrodesis metatrasofalángica por eso es que la estamos haciendo asiduamente y de hecho bajó el número de artrodesis metatrasofalángicas en el sector así que bueno esto fue un poco el resumen de lo que hacemos con estos tipos de alus valgus Bárbara Leo muchísimas gracias también muy linda presentación y muy interesante tema y técnica quirúrgica que está actualmente en uso bueno vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas en el orden de las presentaciones así que Santi para vos pregunta rápido Hugo Osvaldo Riquetti si usás injerto en cirugía primaria no en el caso de la complicación si no nunca nunca fue necesario tener que usar injerto porque como te digo si preparás bien la tronera de la primera cuña y del borde del metatarsiano y lo podés encastrar bien al metatarsiano ahí no hace falta pero pero si Huguito Kenner Johnson en su trabajo original en el año 94 usaba injerto y hay que tenerlo en cuenta se puede sacar ahí mismo de la cuña no es necesario tener que aportar injerto de algún otro lado Bárbaro ¿qué hago? Santi una pregunta más a vos y después paso con Gala pregunta Martín Ferreira de Córdoba que es otro de los médicos de experiencia en la técnica él hace una referencia a una pregunta que él le está dando apoyo precoz a las 48 horas con doble placa que es algo de lo que vos mencionaste al final de tu presentación para que nos des tu opinión al respecto y otra cosa que él observa en algunas radiografías que la posición de los sesamoideos no se ha restaurado o la posición de la cabeza no se ha restaurado óptimamente así que danos tu opinión en cuanto a eso claro bueno Martín te mando un abrazo grande sí tal cual la contra que tiene esta técnica y lo difícil de convencer a los pacientes es de estar seis semanas sin carga entonces estamos tratando de bajar los tiempos yo presenté la técnica original la técnica original son seis semanas sin carga y dos semanas con carga con la bota pero se están tendiendo a bajar los tiempos y dentro del servicio nosotros hay parte del equipo que a las dos semanas luego del retiro del punto ya se le da carga con un walker boot protegiéndolo pero lo que pasa la presentación fue la técnica original de lápidus modificada que es lo que hace Clawe pero sí está habiendo algunas modificaciones con respecto a los CESA sí es una de las cosas más demandantes tratar de antes de hacer la osteosíntesis definitiva chequear que esté bien reducido debajo de la cabeza de los meta pero a veces nos queda un poco subluxado justamente ahora está en boga la técnica de lápidus para la corrección de la rotación de los CESAMOIDOS entonces eso es muy importante tener en cuenta no solo la ubicación del metatarsiano en la cuña sino también dejarlos bien derrotado y arriba de la cabeza de los meta Bárbaro muchísimas Bárbaro sí gracias Santi le pregunto a Gala que pregunta déjame que se me perdió acá ¿qué utilidad le das a la elongación del tendón extensor? Gala ¿me estás escuchando? sí sí acá estoy tenía que poner el micrófono la verdad yo particularmente no la utilizo mucho algo que tenemos que tener muy en cuenta algo que tenemos que tener muy en cuenta es hacer ver qué es lo que nosotros qué técnica vamos a utilizar previamente nosotros tenemos bien detallado tenemos una ficha con el dibujo del pie porque después cuando nosotros estamos en el quirófano cuando nosotros estamos en el quirófano la verdad es que entre el maguito y la posición a veces es muy difícil tomar esas decisiones entonces me parece que para ver bien qué técnica quirúrgica utilizar lo que tenemos que hacer es desde el principio y cuando el paciente está lo estamos revisando revisarlo parado revisarlo acostado pero tenemos que desde ahí verificar bien no es algo que yo haría digamos como a demanda en el momento de la cirugía si es que no lo planifique o si nosotros podemos llegar digamos a simular un pie plantígrado y ver cómo está tirando ese extensor ahí poder realizarla Bárbaro y pregunta Javier Saurat Gala Sí ¿le encontrás alguna utilidad en la utilización de materiales sintéticos para la reparación de la placa plantar? Si has usado vos conoces La verdad Javier no tengo ninguna experiencia en materiales sintéticos y lo que digamos yo estoy pensando en este momento es que uno utilizaría determinados materiales cuando no tenemos mucho tejido y me parece que también tenemos estrategias indirectas que podemos llegar a utilizar y que estamos digamos muy confortablemente habituados a usarlas y también tenemos que ver y que de predilección digamos ir a reparar por ahí una placa plantar tenemos que pensar en patología que sea aguda o subaguda y no sé si realmente es la indicación en esos dedos supraductos que son crónicos donde no tenemos absolutamente placa en ir a realizar una plástica pero la verdad que no tengo experiencia en ningún material sintético y por ahí es una nueva era que se nos está abriendo Javier seguramente lo hable con vos cuando nos encontremos perfecto gracias Gala Leo pregunta una corta para vos y otra que está dando discusión la más cortita primero ¿cuándo asociás a Eikin? ¿siempre? ¿nunca? ¿o qué criterio utilizás para indicarla? No con respecto a las anatomías de Eikin nosotros cada día estamos haciendo estas cirugías de alus valgus más artesanal ¿qué quiere decir esto? no tenemos protocolizado a quién hacer el Eikin y a quién no pero cuando nosotros hacemos la cirugía que retiramos la clavija actualmente vemos cómo el dedo se comporta en ese momento y si en ese momento vemos que el alus tiene tendencia a irse hacia el valgo ahí realizamos la Eikin obviamente si prequirúrgicamente tenemos un ángulo interfalángico aumentado se hace la Eikin pero la pregunta viene seguramente a esos alus rígidos que uno son difíciles de corregir en ese caso lo vemos intracirúrgicamente perfecto clarísimo bueno y esto que dio para varias preguntas varios hicieron referencia al acortamiento del primer meta a la eventualidad de la metatarsalgia secundaria y Pablo Sotelano resume en un comentario para que vos opines dice parece que hay mucho miedo al acortamiento metatarsiano dice Pablo ¿qué opinás Leo al respecto y si asociás osteotomía de los metatarsianos centrales según esta situación? Tenemos varios tipos de pacientes el paciente que ya tiene una metatarsalgia antes de la cirugía en este caso lo que es el metatarsado en el mismo tiempo quirúrgico ahora nosotros vimos en todos estos años que yo estuve en el servicio y vi operar a los cirujanos y los acoperó yo también que el acortamiento del primer metatarsiano no nos ha llevado a tener tanta metatarsalgia por transferencia el porcentaje es bajo de hecho en este trabajo que nosotros presentamos el porcentaje era un 7% un 6% de metatarsalgia por transferencia y que con una plantilla habían mejorado pero y el acortamiento no debe ser mayor a 4 milímetros 5 milímetros ok bárbaro bueno gracias pero si no tuvimos mayores problemas ok bueno porque era un tema que en el chat de preguntas ahí de youtube varios hicieron lo que pasa es que la metatarsalgia la fórmula metatarsal quizás me estoy metiendo en un tema que da para hablar 5 horas nosotros la vemos también en la laxitud que tengan esos metatarsianos no es lo mismo que haya metatarsianos rígidos que uno no los puede no puede ascender ni descender y otros metatarsianos que son más móviles eso también va interferir en la metatarsalgia hay todo una un capítulo aparte de esto pero no no hemos tenido mucho problema con el acortamiento ok y te hago una más perdón te hago una preguntita más espérame Leo te hago una preguntita y después le transmitís a Santi esa tuya que pregunta Gabriel Olivieri para vos en tu experiencia cuál fue la complicación tuya que más frecuentemente tuviste en esta técnica de Bosch ascenso de la de la cabeza metatarsiana ok ok bárbaro bueno Leo vos querías hacerle una pregunta por eso dejame terminar por eso decidimos ahora estabilizarlo con dos tornillos porque vimos que da mucho más rigidez y menos descontrol de esa estabilidad bárbaro lo que quería hacerle a Santiago era si en algunos casos ha tenido que hacer otras osteotomías distales para corregir el DMA en algunos casos que sabemos todos que las osteotomías de base y en las lápidos cuando uno corrige el ángulo intermeditarciano la cadena articular se negativiza aún más si en esos casos ha tenido que hacer una Chevron biplanar o lo deja así y hace la A-King ¿cómo es el...? Sí, mirá ¿sabés qué? Leo yo esa misma pregunta se la hice a Clauwe cuando lo conocí y ahí me gané el apodo me decía DMA ¡Ey, DMA! porque para él no existe el ángulo ese o sea el ángulo dice que si vos derrotás el metatarsiano yo mido un ángulo vos medís otro eso mide otro o sea que ese es un poco relativo el ángulo por eso la indicación de la técnica del ápidos es independientemente de las angulaciones el metatarsiano el ángulo que nosotros le decimos diáfiso epifisario distal no va digamos va variando de acuerdo a la rotación del meta y si vos ponés el metatarsiano en su sitio en buena posición por lo general el DMA queda normal tuve una discusióncita con Claude porque nosotros le damos una trascendencia bárbara y exactamente lo que decís vos cuando hacíamos estotomías de base si vos trasladás con el ángulo mirando para adentro es como que agravás el alux pero la verdad ninguna lápidos que tuve me pasó es verdad yo estuve rotando en Europa en Suiza y el cirujano hacía mucho lápidos yo roté con Valderrabano y él hacía lápidos y después hacía una Chevron y planar y después a veces le agravé una 18 por eso es medio controversial el tema y quería ver cómo lo resolvías vos nunca tuve que hacer una segunda osteotomía y de los 22 pies que le seguía Claude allá tampoco tuvo que hacer nunca ninguna osteotomía es más hasta muy poca seiking hay que hacer bien Santiago pregunta Martín Ferreira también que está participativo qué opinás sobre la rotación del primer metatarsiano y su corrección y cómo lo haces vos bueno un poco un poco ahí lo lo contesté o sea tratar ya te diría hoy en día es lo que está más en boga corregir no sólo en un plano sino el plano rotacional del metatarsiano y lo hago así teniendo muy en cuenta la reducción chequeándolo con rayos y en la primer fijación M1 M2 ahí ya empezás a condicionar el resultado si ahí ya te queda el metatarsiano rotado ya no lo podés derrotar es muy importante tener en cuenta eso reducir el metatarsiano arriba de los sesamoidos y mantenerlo en su posición ok gracias Gala te transmito una pregunta a vos que hace referencia al dedo flotante en la DMMO ¿qué hay en la literatura al respecto? aparte de la experiencia de ustedes bueno Enzo la verdad que cuando uno va a evaluar la literatura tiene digamos primero para empezar cuando uno decide hacer una DMMO quiere decir que esa articulación metatarsofalángica no estaba tan subluxada porque nosotros podemos llegar a intentar y siempre los que hacen más percutánea intentan realizar todo percutáneo liberando todas las partes blandas dorsales pero en general cuando uno ve bien la indicación de una DMMO es en articulaciones que por ahí no están tan subluxadas y creo que quizá también ese es uno de los puntos por los cuales ese tipo de osteotomía tiene un menor porcentaje de dedo flotante llega en algunos artículos a un máximo como de 14% de dedo flotante pero es menor me parece que digamos incluso hay que tener muchísimo cuidado en la técnica que uno utiliza porque a veces si uno se viene bien distal o se va muy diafisario el punto de rotación es diferente y esa cabeza también puede descender y no es la idea la idea no es que la cabeza que la cabeza descienda pero eso puede pasar por eso hay que ser muy precisos y también por más experiencia que uno tenga siempre es recomendable utilizar el intensificador de imágenes pero sí se está acercando a un 14% en la literatura una cosita si puedo completarle a Martín Ferreira un recurso de técnica para hacer es en el momento que vas a hacer la fijación cerrar la cápsula del lado medial entonces eso te ayuda porque me pareció que la pregunta como ya por ahí me dijo a ver qué recurso qué tipo de técnica hay es cerrar la cápsula como si fuese de hacer ya la cápsula rafia cerrar la cápsula y de esa forma mantenés un poquitito más tensa las hinchas sesamoideas y eso te ayuda a centrar de cierta forma el metatarsiano sobre los sesamoideos y en ese momento una vez que haces la aplicatura capsular en ese momento fijás transitoriamente la base del meta y ahí lo chequeás con rayos a ver si te quedás conforme y luego ahí haces los teosintes Bárbaro Gala querías preguntarle algo a Santiago No igual me parece en realidad lo que le quería preguntar es cómo arregla esos ascensos de la cabeza metatarsiana cuando lo ves realmente lo dejas pasar te preocupás y también si decidís hacer una lapidus cuando por ahí tenés una articulación metatarsofalángica un poco comprometida con artrosis y qué estrategias utilizás en ese momento no en ese momento preoperación o sea en ese momento ya está jugado haces una lapidus no podés hacer una artrodesis metatarsofalángica pero en general son articulaciones que no es tan no es tan cartílago artrósico no me ha pasado nunca de hacer una lapidus y que en el momento que haces la esostectomía y decir uy mirá que artrósico que está tendría que haberle hecho una artrodesis la verdad que no y son a los valgus severos pero la verdad que no no me ha pasado gala ok Santi acá hacen referencia al test prequirúrgico con el antepié encintado y radiografía de pie si lo utilizás si no me equivoco lo mostraste en la presentación ¿no es cierto? que si lo usás sí yo del equipo nuestro al que le gusta hacerlo mucho es a a Germán Joana el squeeze test llevar a se le hace vos ponés el pie le ponés una tela adhesiva tratando de corregirle ese varo del primer metatarsiano y lo llevás a rayos para ver si si cierra el ángulo es una de las formas al principio lo hacíamos sinceramente hoy prácticamente la indicación es casi casi clínica revisándolo pero bueno es un poquito te lo da la experiencia y el semáforo amarillo es cuando vos ves un halus valgus grave halus valgus grave es muy probable que esté hipermóvil exacto Leo ¿tuvieron o qué porcentaje han tenido de pseudoartrosis? tuvimos un 92% 98% de concesión un paciente Leo ok no es una complicación que te preocupe no no con osteosíntesis estable y todo eso no han tenido problemas una sola que era un paciente que tenía un problema metabólico y no pudo consolidar pero no bárbaro última pregunta de Hugo Riquetti para Santiago también ¿por qué haces un abordaje tan amplio el abordaje dorsal y si la placa la colocas dorsal o plantar? Sí Hugo el tema de uno o dos abordajes o hacer un abordaje o tres abordajes yo lo que lo que hago es la técnica original que es lo que hace Kai Klaue que es un solo abordaje dorsal y por ese mismo abordaje llegás hasta el lado medial de la cuña yo en general lo que pongo es el tornillo de la cuña al metatarsiano de la cuña al metatarsiano teniendo en cuenta que después tengo que poner una placa si la pones muy dorsal la placa no te entra dorso y en general la placa la termino poniendo dorso medial digamos pero nunca plantar ese fue un trabajo cadavérico que hicieron para demostrar a ver cuál era la osteosíntesis más estable pero yo pongo tornillo y placa dorso medial ok bárbaro bueno son las 20 horas yo los quiero felicitar porque dieron excelentes presentaciones de temas interesantes han cumplido muy bien con los tiempos planificados y creo que nos dio el tiempo justo para hacer un rico intercambio de opiniones de resto creo que no se me pasó ninguna pregunta si se me pasó alguna le pido disculpas las pueden enviar por mail o al chat personal y nada que termine muy bien tu cumpleaños Santi y muchas gracias a Promedón y no sé José si vos querés transmitir algo de cierre o final muchas gracias Enzo muchas gracias Enzo bueno nada simplemente felicitarlos a todos a todas porque la verdad que ha sido un webinar excelente gracias por sus presentaciones se ha generado un debate muy lindo además en el YouTube muchas gracias Enzo por moderar excelente y bueno nada saludarlos darle cierre a este webinar y nos encontraremos próximamente seguramente para nosotros así que Santiago que termines muy bien tu día muchas gracias José gracias Sergio y bueno nos vamos a seguir viendo seguramente muchas gracias que estén bien gracias a todos buenas noches chao chao gracias